Música Soy la diputada Dolores Padierna Luna, soy de la Ciudad de México, Distrito 12, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc, Nueva Alcaldía Cuauhtémoc. Desde luego es el presupuesto y hacienda, está todo el tema energético, todo el tema de derechos humanos y educación. Soy profesora, soy economista, soy humanista y en esas áreas quiero desempeñarme. Ahora formaré parte del grupo parlamentario mayoritario. Por primera vez la izquierda ocupa la fuerza política número uno. Es una enorme responsabilidad con el país, enorme responsabilidad con la gente. Queremos transformar el poder legislativo hasta que le dé orgullo al pueblo de México tener legisladoras, legisladores como nosotros. Música 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 Música